Somos en el planeta Tierra que me cruzo día a día y hay personas que empiezan a formar parte de mi vida porque pues forman parte de mi vida y hay personas que son catalogadas como buenas, copadas, excelentes pero solo una tiene el mote de la mejor humana del planeta Tierra y ella es la señorita Jasmine Pastela que vino pero divina, pero estás divina, Paste Hola Tommy, muchas gracias bebé Por favor, ¿cómo andas a mía? Muy bien, ahora que te veo Muy bien, ahora que me ves Veámonos más seguido entonces Obvio, rey Vos ya sabés cuál es mi número, me podés escribir Me podés preguntar cómo andas Te puedo preguntar cómo andas, es verdad, es verdad Che, nunca me preguntás qué onda tampoco Es verdad, perdón No importa Tommy, yo te quiero igual Yo también te quiero, Paste Qué suerte Nos queremos A la distancia A la distancia, está muy bien ¿Qué onda? Eh, nada, buena onda Estaba pasando por el barrio y dije Ey, me gusta este lugar, ¿qué pasa? Si toco la puerta y paso Y llegaste a la mesa del aire Habla muy mal de nosotros eso Seguridad cuestionable Pero no importa, me sirve Está muy bien Hoy venimos a hablar de cosas degeneradas Que creo que es algo que hacemos con cierta frecuencia En este bello espacio, ¿no es cierto? Sí Sí, 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 porque somos unos degenerados En cierta forma En cierta forma, sí En cierta forma, en más de una forma En varias formas somos degenerados Ok, sí, bastantes Bien, perfecto No puedo decir que no Muy bien, así me gusta Me gusta que no me digas que no Ok, 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 ok Hoy vamos a estar hablando de BDSM Beds, dinner, salmon y mountains Exactamente Precisamente Ahora que estoy previaje Camas, salmon y montañas Claro, bueno, vamos a ir todos al sur a la Patagonia No, vamos a estar hablando de BDSM 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 es un término paraguas que se utiliza para hablar de ciertas prácticas sexuales Que no son convencionales, ¿sí? Las siglas quieren decir Bondage La B es de bondage Bondage es restricción del movimiento La D es de disciplina y dominación La S es de sumisión, sadismo y masoquismo Yo me imagino que con todas estas palabras que acabo de mencionar Las personas que me están escuchando deben decir Esta persona está hablando de cosas raras La respuesta es sí Ok Estamos hablando de cosas raras Estamos hablando de cosas que, bueno, como mencioné anteriormente No son convencionales, no son frecuentes Y que suelen darse la intimidad de dos o más personas Que están manteniendo algún tipo de relación sexual Básicamente esta BDSM consiste en No necesariamente No siempre son intercambios de poder Pero puede darse un intercambio de poder Pueden hacerse cosas en las que una persona le inflija dolor a otra Puede estar disciplinando a alguien Alguien puede estar sometiéndose a la voluntad de otra persona Puede alguien simplemente estar atando a alguien Porque les cabe esa Infinitas también O sea, infinitum de posibilidades Exactamente, sí Por suerte hay tantos kinks y prácticas como humanos en el mundo De hecho, son un montón Nada, vos, ¿qué opinión te mereces? No, que es un tema muy interesante Y quiero seguir escuchándote Ah, ¿sí? Que aguante el BDSM Que es súper me ha divertido Que si uno puede empezar a desarrollar una sexualidad sana Y que a uno le parezca divertida Es una cosa más que sumarle a la práctica sexual Que me parece que eso Que tiene que ser algo sano y divertido Y ante todo que genere placer Para uno y para las personas con las que lo comparta Dentro de eso, digamos Una actividad es No te digo coger Porque digo, la práctica sexual va desde incluso Masturbarse uno al lado del otro Y es como Todo lo que tenga que ver un poco con la sexualidad Entra De repente es como Es una metáfora, ¿no? Pero sabías que le podés poner un collar de cuero Y es como divertido Es como agregar algo más al sexo Que termina siendo copado Y algo que me parece lindo de entender Es que no se traduce a otros ámbitos de la vida tampoco, ¿viste? O sí Bueno, pero eso depende Eso es para gente que ya está muy experimentada A ver, yo permito Sí, sí, o sí, o sí Completamente, o sí O puede serlo Pero no necesariamente No necesariamente La palabra clave es no necesariamente No necesariamente Exactamente, yo hay un montón de cosas que puede llegar a permitir en el juego sexual Que no permitiría en ningún otro ámbito Obvio Ni a palos, ¿viste? Sí, por supuesto Igual a eso vamos a llegar en breve más adelante Como ahora venimos con el ABC No vamos a decirles que parte del ABC es la dinámica 24-7 Que a mí personalmente me parece un montón Y la verdad es que tenés que tener cierta experimentación Para ponerte medio en esa Sí Nosotros somos bebés degenerados No, para eso sea muy raro Novatos degenerados Eso fue muy malo Eso fue muy malo Fue una muy buena banda de indie post-punk Bebé degenerado De la plata De la plata Bebé degenerados Te dije, ya esa banda, si querés, ya tiene tres scratches Sí No existe y ya, tipo, está cancelada El cantante ya estuvo cancelado Pero ni existe Mejor, mejor No querés enterarte La puta madre Bueno, nada La cuestión ¿Qué es la dominación? ¿Qué es la sumisión? Básicamente esto consiste en un intercambio de poder Entre dos o más personas Que no necesariamente tienen que ver, sí o sí, con los roles de género Es decir, yo como mujer No necesariamente capaz adopte un rol sumiso En una relación de dominación y sumisión Igual es como que cada uno tiene su copa de té, digamos La mía no es, personalmente A mí me encanta dominar ¿A vos? ¿Qué te gusta, Tommy? ¿A mí qué me gusta? Sí Si se puede saber Si se puede saber Sí Empecé siendo muy sumiso Empecé disfrutando muchísimo ser muy sumiso Y tengo mis razones Que las podemos charlar Desde un lugar no súper mejor Obvio Hoy disfruto mucho también ser dominante Aprendí Aprendí también que para pasarla mucho mejor Está bueno poder manejarse en ambos aspectos Me cago en la gente que dice No, si sos un verdadero sumiso no podés Es como, anda a cagar Yo tengo Y además yo tengo mi universo personal Donde el BDSM para mí es una cosa Y no necesariamente tiene que ser para el resto Pero encontré mucho placer en ser la figura dominante La figura que marca los límites Me empodera mucho y me gusta Creo igual que siempre me tiene un poco más Submise y van brida Boludo, la verdad es que sí No esperaba tu respuesta Es como, me divierte Porque además Tal vez a lo distinto que se puede ver de afuera El sumise Tiene un montón de control Sí, totalmente Es como el que más control tiene Porque hablando en serio Es que delimita la cancha Y es como De acá a acá Vos podés hacer lo que quieras Pero ya acá no Y si yo quiero joder con este límite Soy yo el que podés joder con ese límite Totalmente Porque puede ser ya Una situación más border Sí Entonces como que Casi sin creerlo El sumiso termina teniendo mucho más control Y eso es divertido también Porque es como Te permito hacerme todo esto Pero házeme lo que quieras Y es divertido No sé Sí, sí, sí Me da cosa hablar de esto Bueno, no Está bien No estamos hablando en términos hornes igual Yo estoy totalmente No, no, obvio, obvio Y espero que los oyentes también Eh, o no Debe haber más de uni Dándose placer Escuchando esto tipo Chí Pero bueno Supongo que pasará durante todo el día Es un pensamiento recurrente que tengo Cada vez tipo Cuando hago stream ¿Cuántas personas? Estarán cusqueándose No creo que muchas No creo que sea algo que pase frecuentemente No creo, no creo, no creo Pero no me arriesgaría Porque además si no es un king Era raro Vos estás viendo una serie ¿Entendés? Y hay alguien masturbando Así como No, bueno No digo de la serie Es que para otras situaciones No, no, pero te imaginás, ¿no? Como No sé Sí, no sé No quiero saberlo tampoco No, no queremos saberlo Gente Si son viewers No quiero saberlo Perfecto ¿Qué iba a decir con todo esto? ¿Vos gusta más dominar? A mí me gusta ¿Por qué? Me gusta más dominar Porque por las mismas relaciones que vos Me hace sentir empoderada Y me gusta Vos habías mencionado anteriormente Que antes eras más sumiso Y que ahora sos dominante Básicamente poder adoptar Los dos roles Se le dice ser switch O versátil Sí Y a mí me pasa que Personalmente Me considero una persona switch Me gusta Tiendo más a dominar más Porque me gusta someter a hombres Esa es la explicación No hay Podríamos Si alguien quiere tirarme un take Ahí medio psicoanalista Puede hacerlo No ¿Qué pasa? No quiero No, yo sé Yo tampoco Pero entiendo que puede No, la verdad es que me gusta dominar hombres Está muy bien Me encanta La cosa sana Estar en control Pero también me gusta Ser sumisa Pero como Con personas muy específicas En circunstancias muy específicas Como que No sé Si a vos te ha pasado Pero capaz Conozco Una persona Y viste que hay gente Que te saca como Te saca esa parte Desde muy adentro del corazón Por ejemplo No sé Yo veo a alguien Medio Menudito Y es como Bueno Ahí ya Vas a aplastarme O no Sí, por favor O no Sí, por favor No me apretes acá Que me duele Por acá no me duele Totalmente Y cuando veo Capaz a alguien Con una corporalidad Más grande Más grande que la mía Y como más Tipo Soft Y redondito y coso Es como Ay, bueno Que me aplaste la mía Tipo Vemos quién se aplasta a quién Básicamente Está muy bien Bueno, nada Lo que habías dicho anteriormente Que Esto de Los intercambios De poder Digamos Pueden quedar en el dormitorio Tanto como que sí Como que no Hay una dinámica Que es Todo el día Todos los días Que me parece que Es algo que Lo hace gente Que está como más experimentada Y Tiene su mindset De una De un seteado De una manera Que no es justo La de Tommy Y la mía Digamos Pueden Llevarlo fuera del dormitorio Pero bueno Eso como criteriosamente Y no me quiero meter mucho ahí Porque es algo que está fuera De Ya de mi De mi expertise Boa Entonces tenemos Lo que es el BDSM Que es La dominación Y la sumisión Después Todas estas prácticas Ocurren En un momento Que es la sesión Es el momento del encuentro En el que te reunís Con una persona Y sesionás Que es Coger O no coger Pero llevar a cabo Todas estas prácticas Capas Cagarse a palos Espanquearse Escupirse Mearse No sé De todo Personalmente También Todo lo que tenga que ver Con Lo escatológico No es Es mi Es mi límite duro Y para sesionar Justamente Necesitas hacer Una serie de cosas Que es Hablar Hablar Hablarlo todo ¿Qué significa esto? Tenés que hablar De cuáles son las prácticas Que te gustan Cuáles estás dispuesto A hacer en una sesión Tenés que hablar De cuáles son tus límites Existe algo llamado Un límite duro Y límite blando El límite duro Es un límite Que nunca se tiene que traspasar Por ejemplo El límite duro mío Es justamente Cualquier cosa Con pis A mí me decís Quiero que me mes Y yo digo No 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 entiendes No 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 Pero hay otras personas Que están de acuerdo Y están muy bien Eso es un límite duro Yo repitiendo 12 veces Que no voy a hacerle pis a alguien Súper Porque es algo Que no te hace sentir cómoda No te hace sentir segura Que no alimenta tu libido De ninguna manera Y que si bien No es por una cuestión De juzgar al otro Sino que es una cuestión De No se cree En un momento Vos sos muy adolescente En un momento Pensás que Primero en un momento Es como bueno El sexo es lo mejor Yo quiero pasarle a alguien Lo que sea Después en un momento Te metés muy en la de Ok La otra persona Tiene que pasarla Hiper increíble Después te das cuenta De si ahí Sacrificás tu propio placer No va a funcionar Y esto es una medida Cómoda Segura Y linda De ser tipo Ok Yo la puedo pasar Bien siempre y cuando No nos metamos acá Y no tiene que ser Simplemente mearse Puede ser como No me digas Papi Porque me triggeré Algo re feo Con mi familia No me aprietes así Porque me hace reír Una experiencia De no me copó O no me llames De tal manera O no me dejes Marcas Marcas visibles O no me prendas O no me quemes Puede ser lo que sea Puede ser lo que sea Es con lo que une No se sienta cómodo Bajo ningún aspecto Y eso Está perfecto Porque Que tal vez A vos te guste Me voy a la mierda No la mierda Que puede ser también Pero también Pero no Porque a vos te gusta Que te pongan Una máscara de perro Te pongan un collar Y te saquen a pasear Por el medio Del departamento No quiere decir Que por eso Tengas que habilitar Todo otro montón de cosas Ni a palos Es a vos te gusta esto Buenísimo Listo Exactamente No hay que sentir culpa Porque muchas veces Puede ser de como No bueno Pero yo tal vez Permití que me penetraran Entonces tengo que dejar Que me denigren Y es como Pará Tal vez no te gusta Que te denigren No totalmente Y no es que sos Menobedecemero O lo que sea Porque no te gusta Que te dieran basura Puede pasar Boludo Si me pasó Hace Hace Recientemente Me pasó Recientemente Que una persona Me escriba Igual Bueno Bueno Lo voy a contar Perdón Me fui Me fui Me pasó Recientemente Que una persona Me escribió Para decirme Hola Pastera Me gustaría Preguntarte Si tenés ganas De sextear conmigo Y humillarme Y yo le dije Era una persona Desconocida De un perfil anónimo Con la que ya había Conversado anteriormente Porque me escribió Para resolver Algunas dudas De sexo Y le dije Como bueno Nada Te agradezco La invitación Te agradezco La invitación La voy a declinar Amablemente Porque yo no hago Este tipo de cosas Con personas Que no conozco Anónimas De hecho No es algo Que haga tan frecuentemente Tampoco Y no me gusta Humillar gente Le dije A mi no me gusta Humillar gente Es algo Que me la rebaja No me gusta Personalmente Y me dijo Que raro Como que Como sos vos Re hubiera Adivinado Que era Algo tuyo Y le dije Como mirá O sea No Anda a cagarle Digo yo Que asumir cosas De mi zapato Que te importas Alame Y fue como No Yo como que soy Rejosa En ese sentido No me gusta Humillar gente No me calienta Pero era como Se entiende Eso me recordó Lo que mencionaste Pero bueno Entonces tenemos Los límites duros También existen Los límites blandos Que son límites Que son cosas Que capaz Se pueden sobrepasar En circunstancias Como muy específicas Y siempre habiéndolas Conversar con otro Digo capaz Es una práctica Que no siempre Tenés ganas de hacer Pero justo ese día Te levantaste con ganas de Entonces Nada Está buenísimo Es un límite Que se puede negociar Es más tipo Estoy dispuesto a probarlo Estoy dispuesto a ver Qué onda Entendés Es que sí también Me decís ¿Te gusta esto? No Pero si a vos te gusta Y crees O sea Pero tampoco te diría Tipo ni loco lo hago Viste Es como Probemos Claro Sí también puede ser Como no me vuelve loco Pero por vos me copo Y está todo súper bien Tenemos entonces Eso Dominarme es humillar Ojo Dice acá señor Fusión No lo sabemos No tiene Eso también es importante Digo El BDSM No no es que dominar No es humillar Yo tipo me considero dominante Y no humillo gente Totalmente Entendés Justamente Espero no humillar gente En ningún momento Me parece un poco feo En general En sí Digo fuera de toda la cuestión Sexual y fetichista Y zaraza ¿Qué estabas diciendo Tommy? No no Eso que A mí me da un poco de paja Tanto la nomenclatura En el BDSM Porque en realidad Para mí es todo tan simple Como es coger Es tener una actividad sexual Haciendo otras cosas Que te calienten Creo que está muy a todo A lo fetichista Me parece que Como que Si yo tuviera que analizarlo De alguna manera Es como Hay distintos fetiches Que tal vez Entre comillas No son como Lo normal entre todas las personas Pero que Muchísimas personas lo tienen Y que es re divertido Explorarlos Porque si el sexo Se puede convertir En un lugar seguro Nada Puede ser muy divertido Es que totalmente También hay cierta También pasa Algo muy frecuentemente Que hay parejas Que capaz No tienen ni idea De ninguno de los términos De los que nosotros estamos hablando Y Se dicen cosas re fetichistas Entendés Como Ah putita Vení que te Pero todavía no Pero y a ella le calienta O ella diciéndole eso a él Digo es como Capaz Capaz usan corbatas Y se atan Y eso es super Y eso es super De BDSM Pero no necesariamente Tenés que decir Yo soy dominante Con orientación Te voy a patear las bolas No Ese es un extremo Porque también como Yo soy dominante Con orientación específica Bueno Si También puede no ser eso También puede no tener nombres Y ataduras Ni nada Tipo Que se yo Totalmente En todo caso Igual Bueno Están haciendo algo sin nombres Y ataduras Y medio intuitivamente Estén atentos a Cómo la otra persona Reacciona a eso Porque Hablando de seguridad También hay algo que existe En una sesión Que es la palabra seguridad La safe word Y el semáforo Digamos Hay una serie de Palabras Y señales Señales gestuales Con las manos O alguna parte del cuerpo Que vos tenés que Charlar con tu compañero Para justamente Parar cualquier actividad Que no te esté haciendo sentir cómodo O que te esté generando dolor Y no uno que te da placer Un botón de apagado Digamos Un botón que sea como No Abortar misión Abortar misión Claro Entonces vos Hablabas Tenés de duda Vos Ay perdón Se me fue Estoy a media máquina Vos tenés una palabra de seguridad Por ejemplo Zapato Zapato Pionono Lo que sea Entonces En ese caso Listo Se para También tenés el semáforo Verde amarillo rojo El rojo es parar El amarillo es moderar La intensidad El verde está todo bien Y si vos estás teniendo Alguna práctica En la que justo No podés hablar Tenés que tener Algún tipo de señal Como por ejemplo Tocarle Tres veces a alguien Levantar la mano Lo que sea Digamos Tiene que haber siempre Un espacio En el que la otra persona Pueda leer tu corporalidad O escucharte Y decir Uy esta persona No la está pasando bien Vamos a parar Porque hay muchas veces Que tal vez El hecho de decir No 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 Es parte del juego Y parte del placer Viste Totalmente Entonces Como hacemos para diferenciar Cuando es tipo No 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 De si seguí Tipo no 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 Tipo frena Claro Exactamente Por eso es que ahora Te voy a decir Zapato Tipo uy no zapato Tipo no Sorry sorry Pensé que estábamos Renesta O lo que sea Ni siquiera Sorry sorry Y yo como Ah ok Perdón Tipo no Nada eso Hay que tener un botón De en todo En la vida Estaría buenísimo Poderte tener un botón De abortar misión Chao No te habla más tu jefe No Che los informes Abortar misión Lo siento Y también algo Que es bastante Pertinente Poder acordar De antemano Es lo que vas a hacer Después de sesionar De coger Lo que sea El aftercare Que son una serie De cuidados Que vos tenés que tomar Para estabilizarte Emocionalmente Y físicamente Que es un tipo de cuidado Que se tiene tanto Para la persona Que es Que domina O que es top Y la persona sumisa O que fue bottom En ese intercambio Que se yo Hay gente a la que Le gusta A lo mejor que no la toquen Hay gente a la que Quiere ser abrazada Hay gente que le gusta Ir a fumarse un puchito Tomarse un vasito de agua O ¿Entendés? Lo que sea Si que igual eso es algo Medio que pasa en realidad Creo que Para mi también En el audio sexual En cualquier relación sexual Si para mi Eso es lo que me molesta Un toque Igual también De nuevo Yo creo que Cuanto más intensa Sea la práctica Más sentido tiene La nomenclatura Los nombres Y conceptos Como el aftercare Y cuanto más liviana Es la práctica Podés estar más libre De todas esas cosas Porque Te pinta Agarrarte el cuello Y darte chillos Con tu pareja No te digo Una nalguiadita Algo retranco Yo no te diría Tipo bueno Intentá después Tener un aftercare Hagan lo que hacen Después de coger Tal vez es ver una peli Tal vez que uno se va A una parte diferente De la casa Porque medio como tipo Che Alto sexo Los bimis Ahora Estuvimos una semana Yo diciéndote Qué hacer Vía mensaje de texto En tu laburo Vos obedeciendo Caigo a tu laburo Te doy un beso en la mejilla Tipo Tenés un cinturón De castidad Un montón de cosas Que ya es como Un nivel re alto De BDSM Y ahí te diría Tipo y re entra El aftercare Cuando estuviste Bajo una presión Psicológica Durante toda una semana Por una cuestión De que Uno tiene que entender Que es un juego Que la otra persona Lo acompaña Me parece Según la intensidad La necesidad De nomenclatura Y de atención A todas estas cosas ¿No? Si totalmente Estoy super de acuerdo Estoy completamente de acuerdo Que bueno Muy bien Estamos en la misma página Y También O sea Hay Que se yo Me pasa como Ah Me pasa como Con el poliamor Y el BDSM Digo A ver Hay justamente Conceptos que está bueno Trasladar Si vos tenés ganas En realidad A cualquiera de tus prácticas Por más de que sientas Que se alinean Con No sé BDSM O el poliamor Lo usé como Medio de Igual no tiene nada Que ver el poliamor acá Perdónenme Pero siento que es como Hay cositas Que está buena Que está buena Adquirir para Para une Y su vida Digamos Y bueno Nada También Existen Una serie De términos Que acá Si me los anoté Todos desglosados Porque Siempre me cuesta Recordarme las siglas Que son SSC Y RAC SSC Significa Sano, seguro y consensuado Que O sea Que igual Acá ya es como Momento de debate En la comunidad De gente fetichista Donde No me voy a meter Tan profundamente Porque Me No me voy a meter Pero son unas siglas De qué riesgos Puede haber En esa práctica Y justamente Que vos des tu consentimiento Para hacerlo Estando informado Que digamos El consentimiento informado Es algo que existe En realidad En un montón de espacios De nuestra vida En una operación En una cirugía Hay un consentimiento O sea En el que vos te exponés Un riesgo Capaz Vas Te operás Y sale mal Pero vos lo sabés De antemano Bueno Listo Si te van a Cabar a chirlos Hasta tener el culo morado Que puede ser un kink Porque te gusta Verte el culo morado En el espejo Y decir Tipo Ay Cómo me dieron Qué puta que soy Está perfecto Hermoso Ese sentimiento Yay Hay que saber Cuáles son los riesgos A los que te podés exponer Al hacer esta práctica Todo eso Investigando chicos E informándose Fíjense en foros De gente degenerada Básicamente Arre Bueno Gente kinky Y ahora te quedo Una pregunta yo Si puede ser Ay a ver Cuándo te diste cuenta Que tal vez te pintaba Coger de una manera Un poco más como Extrema Que lo que sentías Que habías visto No sé O en el porno O en el que sea Cuándo te diste cuenta Tipo Che Nice Esto Uff Con una persona en particular Sin nombre ni nada No 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 Me miraste Pero algo así ¿Cómo cuento esto? Sin nombre Sin nada Puedes contar lo que quieras No 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 Es que estoy Estoy intentando Recordar Digamos Hubo una persona en particular Con la que me Pude iniciar En estas prácticas Que son menos frecuentes Que es la primera persona Con la que practiqué Pegging O la primera persona A la que le estimulé La próstata Y justo también Coincide en ser La primera persona Con la que Simplemente Es como que Cuando empezamos A comprar Juguetes sexuales Juntos Vimos que Estaban todos los accesorios Para practicar BDSM Y le compré Le compré algunas cosas A esta persona Y de repente Como que la intensidad Cuando manteníamos Relaciones sexuales Iba escalando Éramos bastante brutos Había algo Que nos gustaba Digamos En concepto El primal play Que no sabría De cómo definirlo De cómo definirlo De cómo definirlo Hay personas Hay dominatrix Y si me tengo que comprar Y luego es como Ah no me encanta De gentle Femdom Que es cuando te gusta Que te domine mujeres Pero muy suavemente Por ejemplo Entonces yo me siento más Alineada con ese universo Que con el universo De mujeres que le patean Las bolas Y humillan a los chabones A mí eso la verdad Es que no es algo Que me guste Pero sí me gusta Ah porque nunca pateaste Un buen par de testículos No 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 Ya sé que no Ya sé pero no Como así tampoco Estoy dispuesta A golpear a alguien Con el puño cerrado Es como no O sea tipo Re sicillos Son tus límites Re palmetas Re usemos bastones Lo que sea Pero tus límites Otro fetiche Que a mí Me hace bajar la presión Cada vez que me hablan Es el de El sounding Creo que se llamaba El de meter cosas en uretas No no Si basta No hace falta No hace falta La gente google Lo que quiera No 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 Yo tuve determinado El programa En un toque O sea No puedo estar pensando En uretra Haciendo Que les meten Una cosa De contra Re picante Un montón Es un montón Mirá la cara Por el latente En la radio Y sobre todo Los varones En este momento Estamos tipo Haciendo un esfuerzo Muy grande Por no desvanecernos Acá nomás Tipo ok chau No boludo Pero aparte Yo tenía un amigo Que daba talleres Y contaba No 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 Y digo Me bajaba la presión Cuando lo contaba Me tenía que levantar Y irme del lugar Porque no podía De hecho le mandamos Un saludo a Maxi Que creo que va a estar Saludo a Maxi Quiero aprovechar esto Justamente para mencionar El BDSM Es como que No es simplemente Una manera de hacerlo Que es esto De usar cuero rojo Y negro Y látex Y patear bolas Y ser sumisa Es una minita La verdad es que Se puede manifestar De muchísimas maneras diferentes Quedan ustedes Hasta donde decían adoptarlo Agarren lo que les sirva Y lo que no les sirva Déjenlo Y si se quieren definir Como personas kinkis Háganlo Y si no quieren No lo hagan Hablando de eso Ayer fue el día Internacional de ser kinky Justo Es como cualquier etiqueta Es como Cuando vienen acá Bueno chicos Si no les gusta coger Y quieren decir Que son asexuales Háganlo Si no les gusta coger Y no quieren decir nada No digan nada Claro Exactamente Bueno esto es más o menos lo mismo Digamos capaz les sirve Para conocer a personas Que están más En alguna parecida A la de ustedes También quiero tomar algo Que me dijiste Como cuando fue Cuando empecé a explorar esto Yo justo tuve Una pareja estable Que manejaba la misma cantidad De información que yo Que era bastante poca Y aprendimos a la par Entonces Está buenísimo Que puedan explorarlo Con alguien Que maneja la misma cantidad De información que ustedes Y llegar a pasar Que van a estar con alguien Más experimentado que ustedes Fíjense Que son una persona Que les inspira confianza Obvio Lastimosamente Hay personas Que no son buenas Que simplemente Se aprovechan De su situación De poder De ser personas Más informadas Para enseñarles A otras personas Y someterlas A situaciones de abuso Entonces Nada El EBCM Nunca es abuso Siempre es Con consentimiento Cuando una persona Está haciendo algo Que no querés Es una situación De abuso Y ya Y eso está mal Muy mal No es algo No es algo Que queremos que suceda Por eso cuídense Sean cautelosos Métanse De a un dedito Como si no se metan Al mar de una Vayan Así como lentamente ¿Sí? Con personas Que les inspiren confianza Y de Si me permitís Si todavía estamos con tiempo Puedo mencionar Rápidamente Algunas prácticas Que no son súper jugadas Con las que pueden Empezar a experimentar Si les genera curiosidad Por ejemplo Restricciones Con velcro ¿Por qué? Porque pueden abrir Y zafarse rápidamente Si están en una situación En la que no se sienten cómodos Digamos Tienen que poder zafarse De esa situación Entonces el velcro Es como un material Que te permite Zafarte rápidamente El roleplay ¿Qué sé yo? Está bueno para empezar Súper Sarasa Sarasa Sensation Sensation play Es juego con sensaciones Olores Tactos Puede ser con un plumero Digamos No se vayan con una vela De una O sí Pero investiguen Qué tipo de vela Tienen que usar Y cuál es la distancia Que tienen que dejar Entre la caída De la vela Y su cuerpo Averigüen Pueden usar hielo Pueden usar una cuchara fría Ese tipo de cosas Son como bastante inofensivas Ojo con las velas Y también pueden spanquear Y siempre pensando Pensando Muy suavemente Aumentando gradualmente La intensidad Y también Investiguen Qué lugares del cuerpo Son los que se pueden spanquear Porque si bien está buenísimo Spanquear gente Hay lugares que Hay lugares que Pueden tener lesiones graves Sí Podés lastimarle un riñón A alguien Si te fuiste un poquito Más arriba De lo que tenés que ir Entonces chequen muy bien eso En todo caso Empiecen con la mano Más cóncava Más extendida Y después pasan A la palmeta Y siempre muy atento A la otra persona Siempre Sí, sí, sí Eso sí Bueno, ni hablar Teniendo todo el semáforo Y las safe words A mano Y el aftercare Acordado Y nada Eso Hagan cosas sucias Chicos Hagan cosas sucias Y por esos consejos Y las cosas hermosas Sos la mejor persona De el mundo También les recomiendo Si les interesa todo esto Están dejando Muy buenas recomendaciones Y contando sus experiencias En el Discord también Acá van a recomendar Un cómic Super mega Recomiendo Que se sumen al disco De Cortina de Humo Porque hay un montón de data Hay una señorita Luna acá Que está cargando Una escopeta No sé por qué Es parte de un juego ¿Acaso? Puede ser La queremos mucho a Luna Muchísimo ¿Puedo decir algo más? Mucho más que muchísimo Si quieren consultar Más información Yo tengo dos amigos cercanos Mis amigos Max y Manu Tienen páginas de Instagram En las que bueno Coinciden en ser personas Que venden insumos Para practicar fetichistas Pero también comparten Mucha información Las páginas son Dirtypapi.ar Dirtypapi Es perrito sucio Amo Y la otra página Es KinkyBanny Yonbajo Y Kinky se escribe con Un uno En vez de una y Y Banny con y Creo que también es Yonbajo Y nada Esos son amigos De la casa Muy cercanos Que tienen un montón De información Y en caso De que necesiten Algún objeto Pueden comprárselos A ellos Pueden comprarles Vibradores a Maxi Pueden comprarles Chokers Y esposas A Manu Juguetes Y aparte son Dos personas Que están Súper informadas En el tema Y son personas Muy sex positive Entonces como que No te van a vender Cualquier cosa Nada que te pueda lastimar Juguetes De materiales Aceptables Que de hecho Podemos hablar En la próxima columna Y lo mismo Accesorios Que van a ser seguros Para utilizarlo En contexto De sesiones de BDSM Y se les queda Alguna duda Le preguntan En arroba Jazmín Pastel En su Instagram Twitch.tv Barra Pastela En YouTube Estoy como Jazmín Pastela En Twitter Como Jazmín Pastela Y nada Sí, posta Escríbanme cualquier cosa Que yo Si me da paja Los derivo Así que no se preocupen Pero escríbanme Gracias por venir Pastel Gracias por recibirme Dilo, dilo, dilo Podés hablar Mientras entre el tema Aguante Alex Sandmander Ahí va